Bien, regresamos entonces con Javier Iñez, el secretario técnico del Acuerdo Nacional, con quien vamos a conversar sobre el diálogo interpartidario. Buenas noches Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bien, en una reciente encuesta justamente de GFK, a la pregunta con quién debe conversar el gobierno respecto a toda esta búsqueda por una solución a la actual situación económica, el 39% respondió con la población. ¿Cómo acercamos efectivamente un diálogo entre el gobierno y la población? Sí, es una respuesta curiosa. Parecería ser que no hay un interlocutor tan preciso, tan poderoso incluso, porque la población en general sería un poco general como criterio. Intuyo que esa respuesta quizá corresponde con la sensación de una distancia respecto de la ciudadanía como tal. No estoy tan seguro si corresponda con la acusación que se le ha hecho a veces al gobierno de haber abandonado las metas y objetivos con los que originalmente postuló y que dieron lugar al primer tercio, digamos, de sus votos. Pero me parece sumamente interesante la respuesta porque quiere decir que todos se sienten interlocutores. Claro, pero además lo que uno esperaría es, si es con la población, sería a través de algo más formal y para eso están los partidos políticos, para canalizar las diferentes visiones y expresiones de la ciudadanía. Pero los partidos políticos aparecen, si es que estamos hablando de líderes de partidos de oposición en tercer lugar, tal vez porque justamente no cuentan con algún tipo de legitimidad. Puede que haya eso, al mismo tiempo me viene a la mente esa queja o reclamo que surge tan comúnmente que es no nos escuchan, ¿no? Y quizá eso sí es traducible en términos personales, a mí tampoco me escuchan. Por lo tanto, al hablar de población quizás está hablando de... Debería hablar conmigo, en cierto sentido, porque lo que yo expreso y represento, porque soy común y corriente, normal, representativo de la población, no nos están haciendo, digamos, caso, ¿no? Quizá tiene que ver con eso, pero da para reflexionar, digamos, bastante. Una respuesta curiosa. El día de hoy empezó un diálogo entre el gobierno y los partidos políticos. Ellos han empezado con el PPC y muchas personas pensaban que eso debía ser algo más institucionalizado y a la hora que uno piensa en instituciones, lo primero que piensa es en el Acuerdo Nacional. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva, ¿sería el Acuerdo Nacional un espacio para esas conversaciones? Sí y si no, ¿por qué no? En parte lo es porque el Acuerdo Nacional viene haciendo estos diálogos y viene produciéndolos desde hace 11 años de una manera regular, de una manera que no supone una crisis de falta de diálogo ni algo por el estilo, sino que se pretende constituir en una costumbre, digamos, en una pauta estable, tranquila, sin muchas pretensiones, pero también reivindicando el valor de ese tipo de ejercicio. Y efectivamente es así en el Acuerdo. Lo que hay ahora es este otro impulso al diálogo como consecuencia de una cierta crispación en la política nacional. Y entonces en esto convergemos con el Acuerdo. Pero no es igual, porque el diálogo directo con los representantes de los partidos, primero es el diálogo con una parte del Acuerdo. El Acuerdo a la vez tiene Sociedad Civil, con FIEP, Sociedad Industrias, CGTP, Junta de Usuarios, de Agua, etcétera, etcétera. Entonces estos diálogos, tal como los ha pensado el gobierno, solo son con uno de los interlocutores que en el acuerdo tenemos. Y en segundo lugar, creo que la agenda de estos diálogos con los partidos es mucho más amplia que la que hoy nos ocupó en la sesión de la tarde, que era Seguridad Ciudadana. Puede que sea también un tema que los partidos ponen en los oídos del gobierno, pero como hemos visto incluso con la conversación con el PPC, la agenda es más amplia en cada una de estas conversaciones y yo supongo que cada partido traerá sus prioridades y en consecuencia es con menos interlocutores que los que corresponde al acuerdo, pero es con una agenda más amplia que la que corresponde a lo que específicamente hemos hecho, por ejemplo, hoy. El día viernes conversábamos con el doctor Julio Cotler y reflexionando sobre esto él mencionó que ojalá, hablando del diálogo que empezaba el día de hoy, en lugar de hablar justamente de agendas grandes, grandilocuentes, que finalmente nunca acaban en nada, partieran por algo tan sencillo como ponerse de acuerdo para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, del BCR y de la Defensoría del Pueblo, que es algo muy específico, algo muy tangible. Sin embargo, lamentablemente han ido por esa senda de la conversación amplia y ¿cuál es tu expectativa sobre ello? ¿Tú crees que efectivamente en base a estas conversaciones uno a uno, pero con agendas amplias, se pueda lograr algo? ¿Se pueda llegar a algún tipo de consenso? Yo espero que después de una serie de conversaciones de este estilo haya media docena de asuntos que sean obviamente consensuales, digamos, y que en consecuencia haya, si no un pacto o un acuerdo, cosa que me parecería demasiado, dado el estilo político en el país y la cercanía de elecciones, si por lo menos un grupo de aspectos de las políticas sociales, económicas, de seguridad, que en los que hubiera cierta tregua o en los que hubiera, digamos, cierta consideración para no tirar, como se dice a veces en el argot norteamericano, al bebe con el agua sucia, digamos, ¿no? O sea, que no ocurra que criticando algunos aspectos de las reformas, por ejemplo, que están en curso, la radicalidad del proceso, la falta de escucha, el maltrato personal, las acusaciones así agresivas en términos individuales no deriven en destruir la posibilidad de cualquier tipo de reforma. Y en ese sentido yo sí esperaría que esto ponga las cosas en un cauce en el cual se critica, se está en la oposición, pero sobre aspectos más específicos que decir la reforma en general, porque yo sí creo que hay cosas de estas reformas que son importantes de proseguir y de intentar. Ese es un espacio que, evidentemente, existiendo en el Acuerdo Nacional, no hemos logrado observar, digamos, que se concreticen acuerdos, por ejemplo, respecto a temas a veces un poquito grandes, amplios, pero la calidad educativa, por ejemplo, ¿no? Estamos en el puesto 138 de 144 según el ranking del Foro Económico Mundial y ahí hay un problema específico que podríamos abocarnos. ¿El Acuerdo Nacional podría servir para eso? Yo creo que está sirviendo de una manera que no es fácil de percibir y es que creo yo que en el campo de la educación estamos ante una auténtica política de Estado ya en curso. En la medida en que fue empezada con Toledo y la mejora de los sueldos, etcétera, de los maestros, que siguió con García con un proyecto de acreditación, etcétera, y que se ha ampliado con el gobierno actual a un proceso más amplio de ese mismo estilo. Entonces, yo sí diría que, por ejemplo, en el caso de la educación estamos ante cierta continuidad en tres gobiernos, lo que ya configuraría una especie de política de Estado respecto de, digamos, ese tema en particular. Así es que creo que sí, creo que poco a poco, lentamente, el acuerdo está contribuyendo a ciertas continuidades en algunas reformas urgentes, como por ejemplo la mejora de la calidad. Claro, todavía que eso surja en las pruebas internacionales, me parece... Es un rezago. Es un rezago, porque supone entrar por varios frentes a la vez, no es solo maestros, sino que son útiles, una motivación también, reconocimientos no pecuniarios de ciertos logros, y una mística social, digamos, de competencia sana, que no es sencillo. Sin duda. Muy bien, Javier, te agradezco muchísimo por tu visita. Por favor, gracias y éxito. Esperemos verte de nuevo. Muy bien. Bien, vamos nosotros a nuestra primera pausa y regresamos.